Buscando como siempre que la comunidad tenga un buen pasar en términos de seguridad y tranquilidad se llevó a efecto una reunión del Consejo Comunal de Seguridad en forma extraordinaria que contó con la participación de todos los estamentos que la componen es decir, desde el gobernador y el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre hasta representantes de las policías pero esencialmente, y aquí radica la importancia de esta reunión de los representantes de la comunidad es decir, los dirigentes sociales y vecinales de la comuna participaron en la solemne cita el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar Toledo los concejales Giovanna Andrea Póveda y Osvaldo Chandía Aguirre el mayor de carabineros Héctor Cabrera, comisario de la segunda comisaría de Pozo al Monte el comisario de la Policía e Investigaciones PDI de alto auspicio, Hugo Astroza además de los funcionarios municipales y funcionarios gubernamentales a raíz de algunas acciones delictuales que han ocurrido en la comuna nos hemos convocado con este consejo extraordinario comunal de seguridad donde estuvo presente el gobernador también el coordinador regional de prevención y seguridad del delito carabineros de Chile, la PDI nuestros concejales que representan al consejo municipal y lo más importante los vecinos en la cual plantearon todas las inquietudes, las acciones que vamos a tomar en torno a garantizar y dar mejor seguridad a nuestra gente acá en la comuna Pozo al Monte y no solo la ciudad cabecera sino que también la Tirana, la Huayca los sectores aledaños donde hemos sufrido robos y también con personas que llegan desde afuera por lo tanto se hicieron compromisos por las policías para accionar llega un nuevo carro a la Tirana que se gestionó con carabineros de Chile informamos nosotros que este plan también piloto de las camionetas que se inició en diciembre hoy día tiene una mejor y también ya salen nuevas camionetas para la noche en el caso de la Tirana y en el día de lunes a viernes también para recordar a todos los vecinos que reclaman y demandan también mayor seguridad así que de verdad destacar la función de los dirigentes que han planteado todas las inquietudes con análisis y también con propuestas que fueron escuchadas por las autoridades y que la próxima sesión que vamos a tener en la Tirana vamos a analizar también con datos ya de los avances de los compromisos Acabamos de terminar a esta hora una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Comunal en la cual se dio la instancia para que todos los dirigentes vecinales se explayaran de cuáles son las problemáticas de delincuencia que tienen en sus poblaciones lamentablemente es reiterativo siempre son los mismos casos o los mismos digamos delincuentes pero ahora lamentablemente ya tenemos delincuentes nuevos y eso es preocupante para nosotros que tenemos que estar al pendiente de esto se sacan muchas cosas positivas porque teniendo al comisario de PDI a teniendo al mayor de carabineros obviamente ellos recogen toda esta información e intentan hacer su mayor labor pero como todas las veces que han tomado las notas yo sigo insistiendo que la labor no solamente es de la autoridad de turno o de carabineros o de PDI también ustedes como vecinos también tienen que aportar ya sea llamando al denuncia seguro o informando a sus propios dirigentes vecinales si se está cometiendo algún ilícito o si ustedes tienen sospecha de alguna persona que no ande en muy buenos pasos todo eso se direcciona hacia el mayor y él obviamente envía carabineros a las poblaciones a ver qué está pasando La verdad que esta reunión la encuentro que fue positiva se tocaron varios temas varios problemas de repente inquietudes que tienen los dirigentes y que obviamente nada más que plantean la inquietud de su población de su asociado En mi caso lo que le planteé las peticiones que hice fue aprobado como por ejemplo el control de los inmigrantes la camioneta de seguridad ciudadana en el pueblo de La Tirana que empieza a salir con mayor mayor tiempo y le pedí que fuera mañana tarde y noche pero lamentablemente se va a hacer se va a tripular con dos pero no a corto tiempo lejano un tiempo lejano porque el sistema hay que hay que preparar a la gente y todo Bueno en primer lugar es positiva desde todo punto de vista ya que todos sabemos que en este momento la delincuencia se ha empoderado de toda la ciudad y a lo largo del país y bueno también llegó al norte y también llegó a nuestros poblados y si tienen conocimiento las autoridades en este caso comunales de lo que está pasando en el poblado de La Tirana y se toman cartas en el asunto va a ser positivo para darle tranquilidad a nuestros vecinos Siempre las reuniones son positivas una convocatoria bastante importante con las autoridades provinciales también regionales encargadas de la seguridad los vecinos que son parte pero fundamental respecto a la seguridad muchas veces se habla de que la seguridad es parte de todo y en estas reuniones se ha refrendado donde ellos hacen presentes sus inquietudes nosotros nos llevamos compromiso les damos alguna respuesta y también se asumen responsabilidades no solamente de nosotros sino que también de los dirigentes vecinales respecto a fomentar las denuncias a fomentar el uso del fondo de denuncia seguro también valga la redundancia que son herramientas importantes para la prevención y también para la disminución del delito Creo que hoy día tuve una reunión provechosa me voy enriquecido con necesidades me voy enriquecido con lo que la gente necesita de esta comunidad creo que es importante que las autoridades estemos presentes poder levantar cada necesidad de cada una de las juntas de vecinos de las villas de las poblaciones que existen acá hoy día la seguridad es una materia esencial la gente quiere vivir tranquila por lo tanto como pedí estamos dispuestos a seguir cooperando con nuestra participación ciudadana con las intervenciones que hacemos ya sea en fiscalizaciones de extranjería en investigación de delitos en investigación de narcotráfico con los delitos de robo que hoy día es lo que yo me voy más o menos claro y es lo que necesita la comunidad por lo tanto espero que sigan confiando en la PDI hagan las denuncias a través del Fono Seguro son anónimas es importante que lo hagan así nosotros vamos a tener conocimiento de qué es lo que pasa qué es lo que necesitan puntos de venta de droga acopio de especies robo la información que tengan háganla llegar a través de ese Fono Seguro sin nombres anónimos y esa información siempre va a llegar a la policía por lo tanto vamos a dar respuesta respecto a lo que la comunidad necesita en la reunión se abarcaron distintas problemáticas que posee la comuna como lo son los incendios en el poblado de la Tirana los delitos comunes las camionetas de seguridad ciudadana y su participación en detener el crimen mayor presencia policial y otros de importancia en el tema de la seguridad de igual manera las autoridades hicieron un llamado a denunciar al Fono Seguro 600 400 0101 todo tipo de acciones que atenten contra la seguridad la próxima reunión del consejo se realizará en la localidad de la Tirana en fecha aún por confirmar tenés que estar en distintos lugares porque no solamente está en la localidad en la localidad y en la localidad y en la localidad